Se estima que unos 11.000 millones de Córdoba se estarán moviendo en concepto de aguinaldo en los meses de noviembre y diciembre, por lo que el sector de las pequeñas empresas esperan tener buen dinamismo. Para la pequeña empresa consideramos que esta es una temporada alta, quizás la temporada más importante del año, porque tiene una cobertura larga, pues comienza en noviembre y se va a diciembre, inclusive los primeros días de enero, o sea una temporada larga que nos permite días festivos importantes y que sobre todo el comercio, los calzados, los vestuarios, las cosas y los turismos, etc. hay una cantidad de ofertas que se mueven en esa dirección, ¿verdad? Entonces, como te digo, hay un conjunto de festividades, están las festividades de la Purísima, entonces que muchos artesanos que hacen objetos propios de la Purísima, ahí hace la producción necesaria, todo lo que son las cajetas, las cosas, ¿no? Entonces pensamos que esta es una temporada que hay que aprovechar y que esperamos que esto termine de mejorar el año fiscal, en este caso para las pequeñas empresas. Ese es el sentido que lo tenemos, está previsto que haya una cantidad de ferias para facilitar pues el acceso a la población y también bajar los precios. Con el INVIME ha estado levantando la cultura necesaria de mantener las ofertas, los precios en base a oferta, para que la población pueda tener un mayor acceso y que la mercadería se pueda mover mucho más. Entonces, lo nuestro en todo caso es poder aprovechar el periodo, sobre todo que como todos sabemos hay una liquidez mayor, se habla de un 20% más de liquidez en el país, procedentes de los aguinaldos, las vacaciones, las remesas, el incremento de remesas, ¿verdad? Entonces hay esa presencia mayor de liquidez, ¿verdad? Nosotros lo que hemos estado haciendo es con las reuniones con pequeños empresarios y también en el caso de los mercados preparando para mantener la oferta suficiente según las festividades que existen, ¿verdad? Ese es el dato que nosotros creemos, creemos que con este periodo que es de cierre del año vamos a tratar de mantener pues la, diría yo, la recuperación de la pequeña empresa. El gobierno al sector estatal entregará el aguinaldo a partir del 10 de noviembre, en cambio el sector privado tiene a más tardar al 10 de diciembre. Noticias 12, Darlen Tellez.